Y hola que tal los saluda DuxATiber닥 traigo otro demo de la playstation beat otro juego y este se llama star drone vamos a ver cómo nos va que dice acá the following application will be closed ok probando ahora darle like favoritos por mi gran esfuerzo no a subir vita porque es lo que no creas grabar cinco minutos acá es una hora en procesar y hacer todo así que un like me ayudaría muchísimo me haría muy feliz claro me haría muy feliz pero por supuesto claro porque mira usar esta cámara de ahí tengo que cambiar el formato de tengo que renderizarlo y tengo que subirlo ejercicios chun 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 ok 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 música de maricas vamos a juzgar esta mierda como se juega push play level y a ver touch screen and release puta que es esto este es como angry birds el hoyo supuestamente es un juego donde tú tiras una estrella y ya y aparece un hoyo negro y te come no me jodan a ver soy una estrella ya pues ay que marica ay 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 me muero me dieron una estrella que puto huevon ay la cague hoyo negro hoyo negro hoyo negro hoyo negro dice hoyo negro hoyo negro ay salió una estrella me muero tuta zorra oh la caía oh la caía es jugar con el dedo a ver ay 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 Uy, me cagaron Es un poquito difícil, ¿eh? Jugar esto Ay, una estrella Me muero Ay, recontra Tuti Ay, me muero Susi, Susi, me muero Ay, una estrella A ver, sigamos acá ¿Hacia dónde hay que ir? Creo que... Demostrado deducsativa Bien Este es el juego en Playstation 3, ahora que me acuerdo Y es de... Tengo que buscar a esa estrellita y ser una estrella grande Oh, sí, este sí le juega en Playstation 3 Sí le juega en Playstation 3, ¿eh? A ver... Es todo con el dedo acá, ¿eh? Bueno, este juego sí le juega en Playstation 3 Así que hay un demo con mejor calidad Y nada más, pues que decirles Me despido Fitduxativa Live favoritos Comenta Y bueno, pues ahora que me acuerdo Sí, hay un gameplay de Playstation 3 De este juego Así que un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Gamer Live favoritos ¡Chau!